Los animales son esos seres que tienen todas las virtudes de los humanos, pero ninguno de sus defectos. Son el primer encuentro con la naturaleza y con un mundo maravilloso de compañía y cariño. ¿Quién no recuerda a su primer mascota? La responsabilidad de cuidarla y la alegría que nos dio. ¿Quién no se conmueve ante la sensibilidad que demuestran y sobre todo ante su lealtad inquebrantable? Los animales son seres sintientes. Muy lejos queda la idea de que solo son accesorios que pueden ser explotados y aprovechados a nuestro antojo. A pesar de esto, en nuestro país seguimos teniendo un reto enorme para erradicar la violencia contra ellos. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial de maltrato animal y es el país de América Latina donde se presentan más casos de abuso y abandono. Pese a que existen 80 millones de mascotas en el país, 70% de los gatos y perros en México viven en una situación de calle, desamparados y con una mala alimentación. ¿Y qué decir de aquellos que son utilizados cruelmente en espectáculos sin protección alguna, sometidos a vidas de mucho dolor? El saldo de la normalización de esta violencia es claro. 60 mil animales mueren cada año por maltrato. Protegernos a todos empieza con el cuidado, la atención y el respeto a todas las formas de vida. No podemos esperar erradicar la violencia de nuestra sociedad si no somos capaces de cuidar a los más desprotegidos. Por esta razón, el grupo parlamentario del PRI votará a favor de este dictamen que eleva a rango constitucional la protección y el bienestar animal, que prohíbe cualquier tipo de maltrato y que por el contrario establece una política de cuidado, buen trato y respeto a los animales. Como PRIista me siento orgullosa de que mi partido respalde una propuesta que no solo piensa en la protección de los animales, sino del medio ambiente en general. Y también como PRIista, espero que nos ayuden a respaldar la propuesta que como partido hemos presentado para modificar la ley del IVA y aplicar tasa cero al alimento para mascotas, que representa una carga financiera considerable para las familias mexicanas. Cuidar a los animales es cuidar al planeta y en estos tiempos de crisis ecológicas necesitamos de todos los esfuerzos para proteger nuestro hogar. A esta reforma se le deberán de sumar un auténtico esfuerzo legislativo para seguir impulsando una política ambiental responsable. Que nuestra relación con la naturaleza sea cada vez mejor, porque es el único lugar donde podemos vivir plenamente, con los derechos y garantías que hoy también compartimos con los animales y con todos los seres vivos. Senadoras y senadores, a partir de hoy queda claro que la forma en como tratemos a los animales reflejará el cuidado que le damos a nuestro país y a nosotros mismos. Esa reforma le da sentido a nuestro compromiso con un mundo más justo, más ético, más igualitario y con respeto. Hoy empieza a saldarse una deuda histórica con quienes nos han acompañado desde nuestros orígenes y a quienes debemos corresponderles con la protección que merecen. Pienso en todos aquellos animales desamparados, sometidos a tratos crueles, con quienes se han experimentado y explotado, que por fin hoy encuentran aliadas y aliados para ponerle un alto a su sufrimiento. Y pienso en los que vendrán en el futuro y tendrán en este país el derecho a ser tratados con respeto para hacer felices a millones de familias mexicanas. Que esta lucha nos anime a seguir impulsando más derechos y más protecciones para quienes nos han entregado su vida, para que nosotros estemos bien. Y que esta reforma sea solo el inicio de un compromiso cada vez mayor por hacer de este país, de esta tierra, un mejor lugar para vivir. Es cuanto, presidente.